Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de ACOSPI. Hoy vamos a hablar de las emociones y por qué nos sentimos y reaccionamos de cierta forma. ¿Les parece? ¿Jugamos a que adivinamos a qué carita corresponde cada emoción? ¡Genial! ¡Arranquemos! ¿Sabes cuál de las caritas es la de alegría? ¡Muy bien! La carita con el número 1 es la de alegría. Sentimos alegría cuando estamos contentos. Podemos expresarlo bailando, cantando, jugando. Nos sentimos de muy buen humor y muy felices. Es un sentimiento muy lindo que nos hace sonreír. A mí me gusta cantar cuando me siento alegre y sonrío mucho y proyecto al mundo entero toda mi energía positiva. ¿Qué te gusta hacer cuando sientes alegría? ¡Genial! ¿Sabes cuál de las caritas es la de la tristeza? ¡Muy bien! La carita con el número 3 es la de la tristeza. Sentimos tristeza cuando algo no anda muy bien y a veces la tristeza nos hace llorar. Como por ejemplo cuando te despides de un amigo que se va de vacaciones de verano. O cuando nos despedimos después de visitar una abuela o un abuelito. Sentir tristeza es normal y es importante expresarla. Pero luego hay que seguir adelante con alguna actividad que nos ayude a superar esa tristeza. Como por ejemplo imaginar que le damos un abrazo grande grande a la abuela o el abuelo y sentir ese calor en nuestra imaginación. O planificar todo lo que haremos con nuestro amigo o amiga cuando vuelva de vacaciones. Estas actividades nos ayudan a sentirnos mejor y dejar atrás la tristeza y volver a la alegría. ¿Recuerdas cuando fue la última vez que te pusiste triste? Recuerda que cuando estés triste puedes imaginar algo que te haga feliz y así sentirte mejor. ¿Qué te gusta hacer que te da alegría? A mí me gusta escuchar música. Sí, siempre funciona. Ahora tú piensa qué puedes hacer cuando te sientes triste. Y enseguida vas a ver cómo cambia tu humor. ¿Ahora seguimos jugando? ¿Sabes cuál de las caritas es la del miedo? Sí, muy bien, esta carita. Es normal sentir miedo, sobre todo cuando hay cosas que no conocemos y pueden parecer difíciles o inalcanzables. El miedo es como una alarma de alerta de nuestro cuerpo para detectar lo desconocido. Sentir miedo ante algo nuevo es natural. Nos ayuda a crecer y conquistar nuevos desafíos. ¿Recuerdas la última vez que sentiste miedo? Cuando yo siento miedo pienso, yo puedo lograrlo, yo puedo superarlo. Y así me siento mucho mejor y más valiente. Por ejemplo, a mí me daba miedo estar sola, pero después de repetir varias veces yo puedo lograrlo, yo puedo superarlo, lo he vencido. Y me gusta pasar tiempo sola. Aprovecho para hacer actividades que me gustan. Por ejemplo, leer, meditar, escuchar música, bailar. Convertí mi miedo en una oportunidad. Tú también puedes intentarlo y verás que tus temores ya no parecen tan grandes. Y lo que quieres lograr parece más fácil. ¿Te animas a hacerlo? Ahora lo podemos decir juntos. Yo puedo lograrlo, yo puedo superarlo. Y la próxima vez que sientas miedo, simplemente dices esas palabras mágicas y te sentirás mucho mejor. Y con esto terminamos este juego de las emociones. Si te gustó mi video, recuerda darle me gusta y suscríbete a mi canal para que no te pierdas mi próximo video sobre emociones y cómo podemos manejarla. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!